Música Bienvenidos amigos de Círculo de Grandes Ligas Nos encontramos con un grande nuestro en el Vesbo de las Grandes Ligas Llenó una época, el señor Mario Melvin Soto Saludos señor Bienvenido aquí a este pedacito Yo más que feliz porque ya he visto tantas entrevistas interesantes que usted ha hecho en este programa Y es complacido de estar aquí Gracias por adelantado de venir aquí al famoso Manaclar de Baní Gracias a usted por un rinconcito que tenemos aquí escondido Por recibirnos aquí donde la naturaleza es lo que manda Pura naturaleza, aquí no hay aire acondicionado ni abanico No necesario Ni mosquito No, no es necesario y los problemas se quedan como por allá Sí, aquí nos olvidamos de todo, aquí no hay nada Cuando yo estoy aquí usualmente los teléfonos se apagan Solamente un teléfono que lo conoce mi familia Y gente con las que yo trabajo Aquí se apaga todo Yo aquí vengo y me paso una semana Cada vez que puedo le dedico muchísimo tiempo a este lugar aquí Mario, nativo de Baní Así es ¿En qué lugar de Baní? Sabana Way de Baní, mi familia Un campito que ahorita cuando correzca lo vamos a poder ver desde aquí arriba Es un campito que está a unos, yo diría, una media hora de Baní Antes del Palmar de Goa Entonces ahí toda mi familia, toda mi familia es de ahí Y ahí nosotros nos criamos Un 12 de julio de 1956 Mira yo te, yo voy a corregir algo con eso Lo va a corregir Sí, porque ya como esto ¿De entrada? Tú sabes que con el can de la quitadera de edad de los peloteros Porque ya eso, todo el mundo Mucha gente no sabe que quien impuso eso fueron los escabos norteamericanos Pero eso tiene que ser que ellos cambiaban las edades Porque yo, mucha gente no explicaba lo que pasó de ahí El dominicano no podía competir con los muchachos que salían de los colegios de Estados Unidos Entonces ellos buscaron una forma de, de, quitar, quitarle un par de años a los, a los muchachos Para que pudieran competir Entonces a mí me dicen de repente cuando me van a firmar Me dicen, no, tú naciste el 12 de julio del 56 Digo, no, yo no nací, yo no nací, yo no nací, pero yo nunca Mis, mis documentos nunca fueron tocados Nunca Nunca fueron tocados Yo, yo mantuve mi, 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 mi pasaporte y todos mis documentos Yo no acepté cambiar mi documentación Porque la mayoría de nosotros Esto no lo inventamos nosotros La mayoría de nosotros, como te dije ahorita No lo hacían, no decían Eso vino de allá Porque no podíamos competir Nosotros no podíamos competir con los muchachos que firmaban en el colegio Imposible Allá te firmó un muchacho de 22 años Que ha jugado, o tiene 4 años jugando colegio Se ha metido, ¿cuántos años está jugando high school? A nosotros nos firmamos aquí, está jugando una liguita, una cosa En esos años también En esos años no hay competencia Y de ahí es que viene eso De ahí es que viene toda esa cosa Así que yo nací un 7 de octubre de 1952 60 años cumplí hace el 7 de octubre pasado Bien vividos Bueno, trabajados al principio muy fuerte Antes de ser pelotero De lo cual no me arrepiento Desde coger una hacha Y ir a los montes a echar para hacer hornos Coger una asa Y ir a los campos a deshiervar, como dicen Luego comencé a trabajar a la bañilería Y ahí fue una parte La inteligencia como que tuvo algo que ver ahí Porque yo era ayudante Comencé como ayudante Pero yo veía que el trabajo fuerte lo tenía el ayudante Entonces yo me preocupé Para aprender Y resulta bien ser Que nosotros fuimos a trabajar en la capital Yo como ayudante de aquí de Baní Y del que yo era ayudante Terminó siendo mi ayudante Entonces yo tenía Yo era un poquito Mi mente era un poquito abierta ¿Sabes? Me gustaba No era Aragán Porque en esas cosas Y tú era Aragán Entonces tú te quedas como ayudante todo el tiempo Entonces el ayudante Lleva el trabajo más fuerte Entonces yo comencé Y terminé ya Yo ponía piso Y yo así Yo ponía sublejo Yo así de todo el albañil Que todavía hoy día Lo hago con mucho gusto Pero ya hoy día Lo hago como hobby Aquí yo En esta casa Yo soy albañil Yo soy carpintero Yo soy El maestro de todo Ahorita si tú puedes ver Yo te voy a enseñar Los protectores de ventana Que yo hice Yo estaba subiendo un andamio El otro día Y mi compadre Rafael Andertoy Que es mi vecino Me dice Compadre ¿Qué usted hacía allá arriba? Yo estoy trabajando aquí Entonces eso Tú sabes que eso Eso me ayuda Eso me mantiene Yo me mantengo activo Y su hombre que me levanto A las 4 Yo levantarme a las 4 de la mañana Y ponerme las noticias Cuando ustedes vienen a levantar Y yo sé todas las noticias 4, 5 de la mañana Yo no tengo problema con eso ¿Tu infancia era así? O sea, ¿fue dura? Sí, sí, sí ¿Pobres? Mi mamá Yo te voy a hacer Una historia rápidamente de eso Mi mamá era La mamá y planchaba Ahí en Sabana Way Ellos cruzaban de Sabana Way A Caldera Que era la que estaba A la base de los marinos Ellos le lavaban a los marinos Así me crió mi mamá Nos crió a nosotros ¿Vive tu madre? Mi mamá está viva ¿Cómo se llama? Mi papá murió Mi papá era guardia Marta Marta Soto Marta Soto Que hay una historia en eso Porque yo llevo a Martínez Que es mi papá Entonces Yo Como fui el último Que me quedé con mi mamá Entonces Ahí Llevo el apellido Soto Solamente ¿Pero conocí a tu papá? Sí, sí, sí Yo conozco a tu papá Mi papá murió hace dos años Más o menos ¿Cómo se llamaba él? Julio Martínez Julio Martínez Mi familia de aquí De Sabana Way Mi papá era guardia Yo vivía en la frontera En Elia Piña Yo nací Por la cumbre De Villa Altagracia Por esos lados ¿Nació? El documento dice Nacido en Villa Altagracia El difunto Nino de Espinosa Debes recordar Y Sergio Valga Siempre Sergio me dice traidor Porque mi papá se guardia Yo nací por ahí Pero luego Nos declaramos Y lo declararon aquí Sí No, yo estoy declarando Ella y Altagracia Yo estoy declarando Y Altagracia Ya desarrollo y todo fue aquí Ya desarrollo y todo fue en Maní Entonces su madre lavaba Y planchaba a los marinos A los marinos Mi mamá A las cuatro de la mañana Sentía yo un Clim, 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 clim Y era un bombillo Ella planchando Para entregar la ropa Al día siguiente De ahí es que yo vengo Yo hago un octavo curso Termino un octavo curso Aquí en Maní Y me iba a enganchar Me iba a enganchar A la marina Mi hermano Era marino Yo criaba En la base de Caldera Y comiendo chavos Yo me sabía el menú Yo comía muchos chavos De marinos Y guardias Yo era un guardista Y después un marinito Y yo recuerdo Que en Elías Piñas Los guardias El primer chavo Era el mío Y me subía Y me cargaba Porque yo era un niño Y me ponía en un pasamano Y ahí yo le entregaba Los dulces Y los guineos A los guardias Entonces yo De ahí Yo me acostaba En la primera cama Que encontraba No importa que era el guardia Y me dejaban ahí Y tiraban los guardias Lo mismo en Caldera Yo entraba A la base de Caldera De los pocos Que podía entrar Sin ponerle traba A la base de Caldera Era yo Y ahí yo me iba Para la cocina Y yo comía Comía bien Sobrevivencia Ante todo Sí Porque en el territorio Nosotros éramos muy pobres ¿Cuántos hermanos eran? Nosotros Bueno de padre y madre Somos tres Yo tengo cuatro hermanos Dos hembres Y dos varones De padre también Ya esos son Menores que nosotros Pero pobreza Luego los que se criaron Ahí En el momento difícil Eran tres Varones Mi hermano Julito Julio Que trabaja con el escogido Desde que yo Tuve con el escogido Y una hermana Que se llama Jocelyn Que vive en los Estados Unidos Tiene muchísimo tiempo por allá Luego tenemos los otros hermanos Y como era entonces Julio Jocelyn Y Mario Con los padres O sea Como era el día a día Después que Mario Se deja Ya tiene que Dar el primer paso Para ayudar A los demás Con eso que describiste Mira te decía El otro hijo El otro hijo Es un bojillo En Sabana Una sola puerta Dos habitaciones De esos bojillos Que eran de tabla Entonces ahí vivíamos Una habitación Que estaban las dos camas De mi mamá Y nosotros vivimos ahí Una salita Donde estaba toda la cosa De ahí te decía Donde yo te digo Que yo vengo De hacer horno De hacer de todo Luego Nos fuimos mudando Nos mudamos a Caldera Yo fui a la escuela En Caldera Y ahí yo hacía De todo en Caldera Mi mamá seguía Lavando y planchando Luego nos mudamos Aquí al pueblo de Baní Ahí es donde yo comienzo A jugar más béisbol Ya yo Venía jugando béisbol Y ahí Cuando yo termino Los otros cursos Yo tengo que salir Me digo Yo no puedo seguir Estudiando Porque yo tengo que ayudar A mi mamá Y ahí yo me quedo ¿Cuántos años tenías? Yo ahí Yo tenía como Algunos Dieciséis años ¿Y hacía horno ya? Yo hacía horno De antes Bueno Yo me iba con mi hermano Cuando mi hermano Era mayor que yo Yo me iba con mi hermano En Sabara Y de ahí yo Comienzo a trabajar En bañilería Como ayudante Que te digo Que aprendí ¿Con quién aprendió? ¿Con Julio O con otro hermano? No Yo aprendí con unos amigos Aquí en Madrid Un señor Le decían Pipe Otro señor Le llamaba Juan Juan Pío Esos eran los maestros De nosotros Pero te digo Trabajando Una cosa Que tú no te imaginas Nosotros no íbamos Para el mar de Ocoa Por ejemplo Hacer piscina Y nosotros Teníamos que hacer el hoyo A pala limpio Y teníamos que poner Una manguera Para que nos rozara agua En la playa De Ocoa Como que ese calor No nos matara Y eso era un trabajo Mi mamá se levantaba O mi mamá se levantaba Me hacía desayuno En ese tiempo Uno tenía que comerse O lo menos ocho pedazes de plaza No me podía aguantar O un loco Y así Yo seguí Yo seguí trabajando Porque yo me quedé solo Cuando yo he llorado No te meto Tú de béisbol Tú puedes decir Todo lo que tú quieras Que yo no sirvo Y es un piche malo Ya Porque ya yo sé Que yo tengo problemas Pero no No me llegue a lo personal Que ahí podemos tener problemas Al otro día Él era un periodista Que trabajaba con Cicilanti Entonces Él viajaba con nosotros Al otro día llegó Bueno Yo te voy a decir el nombre Se llama J. Mari Mariotti J. Mariotti Mario Creo que es J. Mariotti Uno que anda por ahí Todavía haciendo cosas Sí, sí Al otro día me llamo Me dijo Mario Jamás Jamás vuelvo a hablar Nada En contra de ti A mí me importa ya Con eso que tú me confesaste Yo no tengo Yo no tengo que Más nunca De mi boca Y de mis manos Ni se escribe Ni se dice Nada en contra de ti Vamos a una pausa Mario Y continuamos con más Continuamos en círculo De grandes ligas En las El Manaclar El Manaclar En Baní Tengo que aprendérmelo Freddy El Manaclar Aquí en Baní Provincia Peravia Precioso paisaje ¿Quién es el primero Que le dice a Mario Soto? Que puede ser pitcher En la liga O sea ¿Cómo te deja conocer? Ya a los 16 Comienzas a jugar Pero No tenías noción No era tan organizado El país A nivel de ligas Y eso ¿Cómo se da? ¿Por dónde Comienza el camino? Yo comencé a jugar pelota En Caldera Y Sabana Way Tercera base Yo jugaba Luego Cuando nos mudamos Aquí a Baní Yo comienzo a jugar Y Y comienzo a quechar Ni convierto en cacho Pero el bate Estaba maligroso El bate Ni con una tabla Yo recuerdo Que aquí había Un señor Edison Molina Era un pelotero De aquí De Baní De Amater Muy bueno Que jugó En la capital En esos torneos De la universidad De Colgate Y todo eso Y Edison Molina Después que dejó De jugar Él hacía un equipo Y Luis Pujero Y yo Le partíamos Todos los bates Mira Ya yo estoy cansado Que te di bate Porque éramos malos Los dos Luis Pujero y yo Éramos malos Corrompíamos Todos los bates Entonces Aquí Un señor De aquí de Baní Que jugó Muchas pelotas Con la marina De guerra Bueno también Juan Melo Moñita El papá de Juan Melo Yo creo que De los pocos piches Que le ganó A Cuba En esos tiempos Que le voy a matar De Cuba Fue él Y Entonces Ya él Comenzaba A trabajar Con muchachos Aquí Buscando Ya las filas Y él y yo Comenzamos Porque yo no Lo bateaba Entonces yo tenía Un brazo Un cañón Que yo tenía Como brazo Se la hay cacha Hay que tirar Sí Lo bateaba Y él Hablamos Y él me convirtió A mí en pitcher Y yo cuando yo no duré Un año Praticando pitcher Y cuando me filmaba ¿Quién lo filma? Me firma Johnny Sierra Johnny Sierra Que ahora está trabajando Con los gigantes De Ciudad Él trajo Un americano Por supuesto Lo trajo Aquí a Baní Y practicamos Baní Y practicamos Pero ya él Me venía practicando A veces yo me incomodaba Porque tú sabes Que en los pueblos Había una tanda Ya la tanda Matiné A las 10 de la mañana En el cine Entonces cuando uno Estaba medio enamorado Uno cogía Para el martiné Y cada vez que yo Sentía que a las 11 Me llamaba Más allá Que yo le hiciera A los buques Yo tenía que salir A buscar el uniforme Para irme a partir Cuando yo encierro Entonces él Trajo al americano ¿Cómo se llama el americano? Al quien de él Se llama George Sura Que Todavía Cuando nos vemos Tremenda Tremenda persona Pero ¿Qué pasa? Él viene y me ve En el estadio Aquí de Baní Y se va No me dicen nada Yonisierra Afanado Porque Yonisierra Estaba loco Yonisierra Sabía Ese tipo Tiene una vista Y dice No Mario Este es el tiche mío Y me llama Y dice Mira Mario Yo no sé Qué pasó Y siempre estaba Tan incómodo Como yo Yo me quedé frío Luego me llamaron Y me invitaron Me llamaron Que fuera a la capital Imagínate Un campesino Antes Antes uno No iba a la capital No Uno no conocía Ni los semáforos En ese tiempo Eso era reservado Ir a la capital Era una cosa seria Para Marí En los 70 De los pueblos Yo firmé En el 73 Yo no conocía Yo en mi vida Había visto un semáforo No había sido la capital No Primera vez que va la capital Y me invita Y me invita Y me lleva para la capital Para el hotel Embajador Cuando a mí me subieron En ese elevador Yo dije Dios trágame ¿Qué es esto? Así mismo ¿Qué? Asustado Pero mira Yo lo que más que me había Subieron Un burro Un mulo Un caballo Yo no conocía eso Mire A mí El estómago Me acabó Yo no creo que se parara Ese aparato Y ahí Andaba solo Yo andaba con Juan Melo Ok Ahí me firmaron Me dieron mil dólares Ahora el mundo Me vio encima Y yo no Yo dios mil ¿Qué es esto? ¿Cuánto dinero? Dijiste Pero yo Dijo mío Yo me ganaba Siete pesos Con cincuenta centavos Trabajando de siete Y ocho En la mañana A seis de la tarde Trabajando en bañilería Y tenía que darle cuatro Las viejas Me quedaban tres y medio En el fin de semana Y la cerveza Gaba tres por peso A esa edad Nosotros éramos unos reyes Porque convertíamos Un pote de romo Con jugo de manzana Hacíamos dos potes Claro Y hacíamos cerruchos Los cerruchos Entonces el lunes No había para pagar pasajes Para la capital Para ir a trabajar Imagínate Yo me hago mil dólares En mi vida Yo había visto dólares Pero yo no veía televisión ¿Se lo dieron a él mismo? No, me llegó el bonito Ok Me dieron mil doscientos pesos Caballo Cuando lo fui a cambiar La capital Moñita y yo Venimos para la capital Allá Es una esquina de la Duarte Ahí me compré Un par de camisitos ¿De una vez? Oh Un par de camisitos Automático No me había camisitos Era un pantalosito A la hora Ahí mismo Sí porque había trabajo Lo único bueno de eso Es porque mi mamá Siempre decía Ustedes van a andar Remendados Pero no sucio Eso sí Yo iba a la escuela Con mi camisita De oficiales Porque mi mamá siempre Cuando se iba Al un oficial Le quedaba una camisita Entonces la preparaba a uno Que era ropa de verdad En ese tiempo Que usaban los oficiales De calle Era un lindo Un casi mil Y con eso iba a la escuela Ah sí Yo iba a regio A la escuela Ahí sí Ahí sí Y cuando usted la dijo A su mamá Que firmó No muchachos Mira Mi mamá y yo vivíamos Ya en ese tiempo Solo Como te dije ahorita Aquí Al que ando pieza Como se llama Aquí en Maní Vivimos en varios sitios En varios sitios Y mi mamá la va a ir planchado Seguía la banda y planchado Pero mi mamá En esos tiempos Tú sabes Uno no había emociones Ni nada de eso Y yo firmé No se sabía El mundo Que se iba Y nada Y tuve la suerte Que en ese tiempo Cuando uno firmaba Yo firmé Como en diciembre En el 73 Y viajé De una vez A Estados Unidos ¿En qué mes? Para los entrenamientos En marzo ¿Dónde fuiste? Yo fui a Tampa A Tampa Descríbame Ese momento En el que usted Se subió en un avión Porque si Cuando usted tuvo un ascensor Fue complicado En un avión No mira No tanto el avión Uno se asusta Pero ahora Yo estoy más asustado Ahora yo me asusto Más que antes El problema Fue para comer allá Imagínese Me van Uno fue para comer Ese ocho pedazos De plantas Y ocho pan Trabajando En bañillería Entonces Cuando uno llega A nosotros Nos daban Nos metían En un bufet Eso daba pena ¿Cómo pena? Oh Nos ponían pollo Y eso era Un regerete así Una barrida Era una barrida Y leche Y uno decía Que diablo Pero estos vasos Se quedan blanquitos ¿Sabes que la leche De aquí Tú te ves el vaso Y se queda ¿Y esa leche? Esos eran Cuatro y cinco vasos de leche Y pollo Pero caí en un gancho Fui a comer ensalada ¿Sabes que eso era Aceite verde y vinagre? ¿Verdad? Entonces allá Dicué una salsita Tyson Island Que sigo Cuando yo Yo veo ese tomatito Así bonito Que yo vengo Y cojo ese tomatito Y me lo echo a la boca A mi hermano Mire Yo me quería morir Ardiendo Entonces no había Nada de inglés No podía pedir ayuda Entonces ¿Quién era que nos ayudaban? Arturo de Freyte Ese es el que más nos ayudaba Porque ya Arturo de Freyte Joaquín Andúbal y Santo Alcalá Estaban en Cincinnati Y ya estaba Pero Arturo no ayudaba mucho El problema era Que cuando Arturo se bebió los tragos No llegaba para el desayuno Entonces ¿Quién pide el desayuno? A coger el autobús Sin comer ¿Cómo va a ser? Oye ¿Cómo tú pides? Si tú no sabes nada Pero había señas Señas Entonces yo Un día dije a Arturo Enseña Me va a pedir Scrambler Anótamelo ahí Le di el crambler No me quedé Digo más nunca Sin desayunar Le di el crambler Hasta que me salió Por eso ¿Así fue? Así fue Así fue Mario ¿Y no había racismo En ese entonces? No, no, no había Pero no, no te tocó Sí Sí Nosotros Nosotros en AAA En Omaha, Nebraska Ya yo En AAA En 1977 Nosotros Terminamos un juego Y íbamos para el hotel Dos peloteros Triestamericanos Y tres latinos ¿Quiénes eran los latinos? Un muchacho allá Raúl Ferreiras Que tuvo un accidente En Nueva York Hace mucho tiempo Era un compañero mío Arturo De Freyte Arturo te hablaba Un inglés fino Arturo de Freyte Ese negro Te hablaba un inglés fino El único problema Era cuando íbamos A la discoteca Porque se metía en medio Y bailaba solo Y llegamos a restaurar El único sitio Que estaba abierto Es ahora Creo que era un Dennis Una cosa de esas Y nos sentábamos Nosotros andamos Con dos americanos De gran prieto Y sentados ahí Y los camareros No pasaban Para aquí Para allá Pasaban Nada Eri Milman Yo no sé Tú llegaste Que jugabas Con nosotros Y Gary Riddles Y esos morenos Están medio incómodos Dice Vámonos de aquí Tenemos Tenemos media hora Sentados ahí Y nada Oye Ni no miraban Los camareros ¿No sabes Qué tuvimos que hacer? Coger para el hotel A chupar hielo Para dormir Porque no había nada Nada Ni no miraban Para nada Esa fue la peor experiencia Que yo pasé Con cuestión de racismo Y una vez que estábamos En Atlanta También ya en Grandes Ligas Y nos quedamos En un hotel Que estaba cerca Del estadio Y estábamos El mismo grupo Los latinos Ese entonces era El Fulton El Fulton Cerca del Fulton El Fulton Y estamos sentados En el lobby Los peloteros Se sientan en el lobby A tomarse su trabajo Cuando uno no quiere salir No se queda ahí Fue un camarero Le molestó Que nosotros Dice que estábamos Hablando alto Le dijo Uno de los De los gringos Oye Nosotros podemos hablar Como nosotros Que ramos Porque estábamos Hablando español Y él no le gustó Y el americano Dijo Oye Yo pongo a hablar Lo que le da la gana Que ellos van a pagar En dólares Y el tipo Y puso así Ya que te hice afuera Si no Nos dejó tranquilos Si estamos solos Nos sacan de ahí Guau Pero estábamos Con los americanos Había protección Si, si, si Y eso no se ha acabado Eso sigue Eso sigue Más Más cuidadoso Más cuidadoso ahora Pero lo mantienen Si, si Eso se mantiene Vamos a otra pausa Mavi Círculo de Grandes Ligas Con Mario Soto Mario Melvin Soto Cómo aprende inglés Y cómo sobrevivían En las menores Porque El dinero no daba para mucho Mira Yo Yo soy un poquito Curioso Te decía ahorita Al principio te decía Que comencé como ayudante De De albañilería Y terminé Y el que Desde que yo era ayudante Terminó siendo mi ayudante Entonces Yo Como te dije Yo hice un octavo curso Un octavo curso En aquellos tiempos Era un octavo curso Era un octavo curso Entonces yo Parece que por los trabajos Que yo pasé Yo me enfoqué En En mi En mi pelota Inclusive Cuando nosotros estábamos En Yo recuerdo Cuando estábamos En St. Pete En lo que se llama ahora El Stand Spring Que dejan los muchachos Bueno, vatos ahí Que no van por ningún lado El grupo de latinos Nosotros vivíamos en una casa Y el grupo de latinos Que no van por ningún lado Que no van por ningún lado Haciendo mi comidita Uno de los americanos Y me ponía Y me ponía En cambio En la casa En la casa Y yo te enseño una palabra Ahora tú me enseñas una A mí me ayudó mucho también Yo veía mucha televisión En la etapa del pick in English Ahí Entonces yo veía muchas novelas Americanas También La novela americana Yo se la recomiendo A los profesores Yo digo Vean los bailas Pero ahora Ellos no tienen tiempo Que están chateando Y viendo mal Yo eso me ayudó Eso me ayudó muchísimo Y el mismo hecho De que Yo nunca estaba En la chercha No Yo nunca estaba En la chercha Yo estaba Me decía Barro, tú no Tú no coges para acá Tranquilo Yo sé lo que estoy haciendo Y eso Me ayudó Inclusive Eso me ayudó A subir rápido ¿Qué pasa? Yo creo que Sincerita Sincerita Pensaba que yo Hablaba más de inglés Que lo que yo Que lo que yo sabía Porque Porque yo nunca Le decía Que yo no entendía Yo oía 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 Y yo decía Ok Pero si yo Entendía una o dos palabras Yo me guiaba por eso Y eso Y eso me ayudó muchísimo Yo nunca decía que no Una vez Gragiola ¿Recuerdas a Gragiola Que hacía Yo Sí, Joe Gragiola Que hacía los Los programas estos Cuando una madre era sábado Que había pelota Él fue a Cincinnati Hacemos una entrevista Entonces Él me dijo Yo le dije Ok Mira Yo Vamos a hacer la entrevista Tú me hablas despacio Tú me haces la pregunta despacio Y yo te la voy a contestar Despacio No me No me No me hablen muchas No me hagan muchas Preguntas muy largas Entonces yo La hacemos así Porque yo no Si lo Si lo dejo que me hables rápido A lo mejor no lo iba a entender Te confunde Entonces yo le decía Yo te voy a contestar En palabras cortas Y así hicimos Así hice yo Mi primera entrevista En inglés Y como te digo Lo que me ayudó La novela La novela americana Eso era Increíble Porque la novela americana Ellos hablan despacio Y cuando te van hablando Tú sabes Como que tú ves el tema El tema que ellos están tratando Como que tú Tú te involucras en eso Y al hablar despacio Entonces tú vas Tú tienes más oportunidades De aprender ¿Le mandaba dinero a la vieja? Oye Esos 20 dólares Metido en En papel De aluminio Entonces tú lo metías Muy sobre Ahí venían esos 22 Porque son los mismos Eran 200 y pico de dólares Que uno ganaba Y para pagar Entonces yo Sacaba mis 20 Mis 30 dólares Y se los mandaba a la vieja ¿Ese era un compromiso? Ah no Eso no fue allá Eso no fue allá Y Yo te voy a decir una cosa Yo siempre le he dicho A los peloteros Digo Oye Ayúden a su mamá Lo que ustedes gastan Con su mamá Le sale Eso vuelve Eso vuelve Yo tuve una experiencia Gracias a Dios Todavía hoy día Me siento orgulloso Yo Mi mamá Me suele estar Lo de ella Y Yo nunca 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 A mí me llevó El equipo de Cincinnati A Japón En el 1938 Oye Ya que yo subí Y yo no jugué Doble A Y yo subí De clase A De emplear Dos meses de emplear Gran de Liga El equipo iba a bajar Yo no iba Y la mierda Y yo amargada Una bache ¿Qué día sirve? Pero tú querías Era por el día Era por lo cual Tú que ibas a dar Y yo en mi vida Yo no tenía nada El último día de la temporada Le toca pichar A uno que se llama Paul Mosca Yo no sé Que Paul Mosca Le hizo a Sparkey Anderson Ese día Y me manda a buscar A Sparkey A su oficina Caballo Cuando Sparkey Anderson Se lo mandaba usted A buscar A la oficina Usted Temblaba Ser un manager Oye Ser un manager Cuando ese tipo Hablaba Tú tenías que oír Y le dices Ay Dios mío Que yo hice Lo primero que le dije Yo que yo hice Me puse a buscar A ver si yo había hecho algo Porque una vez Había un tigre boceando Nos habían subido Y hay un tipo Boceando mucho Y nos llevó Para allá Le digo La próxima vez Que se van Todito Para triplear Digo yo No me acerqué Y me manda a buscar Dice Mario Tú abrí el juego Mario Soto temblando Sí Ahí fue que yo Cuando me dijo Tú abrí el juego Hoy Ahí yo me tranquilice Me dice Y te vas a Santo Domingo Y vienes Tú vas a Japón Él no va Digo Mira Cuando yo salí de ahí Yo quería revolcarlo En el piso Eran diez mil cañones Que le van a dar Con esos diez mil dólares Nunca había visto Tanto dinero juntas ¿A dónde? ¿Y dónde? Lo grande Es que de allá Para acá Pirro Nos dio a cada uno Andábamos con cinco Y diez mil dólares Cada uno Un hombre hizo dinero Ese año Allá en Japón Eran los tiempos de Pirro Y yo digo Pero Dios mío Yo nunca había visto En los bolsillos Y yo me voy Cuando me voy Todo el mundo Traíamos cuantos de Pirro ¿Pi le dio dinero? Para entrarlo A Estados Unidos Porque Se ganó dinero En efectivo Que él no podía Traer todo ese dinero Todo el mundo Traía Cinco Diez mil dólares De Pirro En los bolsillos Y yo con mi cuartico ahí Cuando llegué aquí Le digo a la doña ¿Vivíamos aquí en Maní todavía? Todavía Mi mamá y yo Alquilados Una piecita alquilada Digo doña ¿Cuánto me dieron? Eran diez mil dólares Como El dólar estaba bajito Doce mil dólares Algo así Digo doña ¿Qué usted quiere? Mire yo Vamos a comprar una casa ¿Usted quiere que nos quedemos Aquí en Maní? ¿O usted quiere que no? ¿Qué usted quiere? Digo yo voy a trabajar En la capital Yo jugué a pelota En la capital Digo ¿Cómo tú quieres hacerlo? Yo cogí a la capital Me dio a un amigo Conseguí una casa Di nueve mil Pesos adelante La casa costaba Veintisiete mil pesos Wow Di nueve mil Y pagaba Doscientos setenta y cuatro Mensuales Mi mamá vive hoy día ¿Y en esa casa todavía? Todavía Todavía vive ¿Dónde estás en eso? En el siete y medio De la Sánchez De la carretera De la Nación Beta Todavía vivía Ahí vive mi mamá ¿Qué fue con ese dinero De Japón? Con ese dinero De Japón Ahí me quedaron Tres mil y pico de pesos Todo el dinero del mundo De ahí para adelante Llevaron a un hombre rico ¿Y tu primer Juego Tu primer día En Grandes Ligas? Ah bueno Mi primer día En Grandes Ligas Yo como te decía ahorita Yo No jugué a doble A Yo Estaba en el Extended Spring Duré como tres años Olvidado De repente Me mandan Otra vez Para el Extended Spring Digo Ay Dios mío Me dicen No estés tranquilo Hubo un muchacho Que iba a jugar tres años En la Liga de la Florida Que era una clase Fuerte Y se retiró Un americano Y me subieron a mí Para esa Liga Óyeme Yo fui líder De todo en esa Liga Ponche Juego ganado Debol Toda la baila Y el manager Siempre me decía No había comido tiempo Era computadora Eran reportes Ellos tenían que hacer Los reportes Los mandaban Me ponían un son Y los mandaban Me dijo Lo que va es Lo que está aquí A veces yo Yo no ganaba el vuelo Y estaba medio Me decía Olvídate que ese reporte Soy yo Ahí Cuando terminé ahí En 1976 Me pusieron Vine para acá En el escogido No me quería andar En la chance Me pusieron En el foro Y me ahorraste Cincinnati Ahí me jala el escogido Comienza a darme Una oportunidad Voy a entrenamiento Cuando estoy en entrenamiento Que me pone a pichar Yo me asusté también Porque de repente Yo estoy tirando Y yo veo que viene Todo el mundo Todos los jefes Vienen para donde Yo estoy tirando Prática Y yo digo Bueno ¿Qué está pasando aquí? Yo digo A Tony Pérez Y a David David Concepción Digo Oye Yo estoy asustado ¿Qué te pasa? Digo Cada vez que yo estoy tirando Vienen Vienen todos los jefes Para acá ¿Qué es lo que te pasa? Y me dice Pendejo Perdona la palabra Me dice Es que te tienen miedo Los bateadores No te quieren batear Estaba la No te quieren batear Porque Yo no sabía nada Digo yo Ahí Pero ahora Que llevo Bateado Ahí vino La mala fe Mario Soto Ya se me fue el miedo Yo estaba asustado Yo creía Porque ahora Hay un año ahí Si los bateadores No te quieren batear Los de Grandelía Ahora Es una ñuñería Ahí Y si no Yo no lo voy a batear Eso Eso le ha quitado trabajo A mucha gente Mi hermano Y yo comienzo ahí Bueno Cuando termina Termina Me bajan O sea Faltan Pero lo que falta Es una semana A mí me mantuvieron Todo ese tiempo En entrenamiento de la derecha Falta una semana Y yo no sabía Para dónde iba a jugar Me bajaron Me dejan en el equipo triple A Eso fue en el 1977 Faltando unos días Yo le dije Señores ¿Pero para dónde Que llevo a jugar? Porque yo no tengo Yo no sé A dónde llevo a jugar Me dijo Hemos decidido Que te vamos a dar un chance A jugar triple A Pero yo Nada Entonces Comienzo en triple A ese año ¿Qué sucede? A los dos meses Ya yo Ya yo tenía 11 ganados Y como 5 perdidos Líder de Ponche en la liga Nada que buscar en triple A Óyeme Juego de estrella Llega el juego de estrella Triple A Ahí va Mario Soto Para el juego de estrella ¿Tú recuerdas Rudy Meoli Que vino Un señor que jugaba Que vino con el IC Y un veterano Rudy Meoli Y uno que se llama Dave Rayburn Y eran dos veteranos De triple A Íbamos Para New Orleans Era el juego de estrella Salimos de Indianápolis Cuando llegamos a New Orleans Que llego a la puerta Dice Rudy ¿Veterano? ¿No te va a chequear En el hotel? Le digo ¿Qué pasó ahora? No, no, no Que tú te vas a Cincinnati Yo digo ¿Para dónde? No, deja relajado Yo dije No, no, no Mario Que te subieron Tú vas para atrás Para Indianápolis Y ahí te vas a Cincinnati Ahí fue la primera vez Que subieron Ahí ya me dio A mi mamá Y llegué ahí Dios mío Pero era Entonces me di cuenta Que era que Sparky Anderson Había dicho Eche un pleto por mí Y que azote Que él quiere Que azote Entonces le decían No, no Que azote lo que ha jugado Es clase A Y lo que tiene son dos meses aquí A ese que yo quiero A ese porque yo Mi entrenamiento Que yo quiero Esa historia me la contraron A mí Y Sparky fue el que me subió A mí Porque yo no quería La organización no quería Porque yo era apenas Lo que había jugado clase A Y tenía dos meses en AAA ¿Qué experiencia yo tenía? Reto y El Lider Y ninguna experiencia Pero mi hermano Que yo me subí a esa lomita Yo, yo, yo Es liable Entonces ahí Ahí es que me suben Y tengo mi primera experiencia Y creo que fue en Pittsburgh Si mal no recuerdo Yo creo que Franklin Tavera Fue el primero Que me dio un doble Yo tengo que buscar esa historia ¿Desde ahí Jamás a las menores? No No, yo volví a las menores Pues vamos a hablar de eso entonces Después de la causa Continuamos en Círculo de Grandes Ligas Con Mario Melvin Soto Y con un fresquito bueno No, no, excelente Natural Eso es, no, no Tengo que darte el crédito Porque fuiste el que escogió el escenario Yo pensaba que era en la ciudad Sorprendido En el mejor de los lugares Mario Soto ya llega a Grandes Ligas ¿Verdad? Vuelve a las menores Pero después regresa A las mayores Pero De lo que hablaba Steve Stone De 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 me dice que necesito un tercer pitch, tercer picheo. Yo no podía tirar curvas, porque no sé si tú sabes que los latinos somos duros para tirar curvas, tenemos la muñeca dura. Son muy pocos los pitches latinos que tienen buena curvas, muy pocos, ni Denny Martínez, Juan Machal, pero tú ves muy pocos que tienen facilidad para tirar curvas. Entonces yo recurrí a mi cambio de velocidad. Yo recorrí, trabajé, trabajé y ahí me convierto en un pitch de recta y cambio y por eso yo tenía que pichar adentro. Yo tenía un control en la parte de adentro. No solamente la parte de adentro, pero yo dominaba, yo tiraba donde yo quería. Por eso yo pude pichar con dos picheros. Gracias a Tom Siever, el maestro Tom Siever, que me dijo un día que yo tenía buen control. Él me preguntó, ¿tú tratas de tirar detrás con cada picheros? Digo, sí, claro, tú, tú, yo tengo que tirar detrás. Y dice, no, tú no necesitas eso. Digo, ¿cómo vas a hacer? Digo, tú tienes un control. De ahí, yo comienzo, digo, vamos a decir, de ahí yo comenzaba, yo te comenzaba a pichar en la esquina de afuera y yo te ponía una escalera en la esquina de afuera, te la iba subiendo. Si tú me vas subiendo, yo te voy tirando. Igual si era la parte de adentro. Si yo te quería dar, yo te daba donde yo quisiera. Ahora yo no tenía que dar, yo te tiraba donde yo quería. Esa es la parte, no sé si tú conoces un speech en Dominicaje, me dicen Guananico. Guananico decía que yo cerraba los ojos y tiraba detrás. Porque yo, yo, al solamente tener esos dos picheos, yo tenía que tener buen control. Lo mismo con el cambio. Cuando yo quería tirar el cambio bajito, yo lo tiraba. Cuando tu control es increíble. Pero, gracias, como te digo, es posible que fue la persona que me dijo, oye, tú tienes buen control. Entonces, yo, yo le paso eso a los muchachos ahora. Yo le digo, ustedes tienen que aprender y, y conocerse ustedes como lazadores. Tú tienes que conocerte como lazadores. Entonces, eso, eso es lo que ayuda a que tú, eh, eh, subas en el, eh, en el béisbol. Por eso, por eso no dicen, porque Joaquín, Joaquín tiraba mucho adentro. Pero Joaquín tenía un problema, que Joaquín tiraba adentro, pero entonces, cuando se apretaba, estaba la cosa, como que medio, o sea, yo no. Yo te tiraba adentro y tú venía para a mí, prepárate, que estamos ahí, estamos embrujados. No lo voy a pleito. No, no, yo no. ¿En cuánto tuviste envuelto? No, yo tuve. Hubo uno que me costó cinco mil dólares, en Atlanta. El de Claudel. El de Claudel, porque me tenía loco. Claudel, yo no, Claudel cerraba los ojos y me, ese cerraba los ojos y me daba, y me bateaba. Entonces, yo le tiré un par de picheos adentro y él se incomodo. Y cogió y soltó el bate, el bate fue a dar por segundo. Entonces, le tiré otro por la cabeza. ¿El qué? Un bolazo le tiré por la cabeza. Le tiré a donde le diera. Y la bola dio en el bate por atrás. Y antes de caer la bola, ya la empaña me había sacado. Entonces, él cometió el error de ir hacia la lomita. ¿Procedieron golpes? Y ahí se armó. No, no, no. Yo tenía una bola, porque yo tenía el queche, yo lo tenía preparado. Y yo, esa bola, tú me tiras mi bola para atrás de una vez. Esa es mi defensa. Y yo me quedé tranquilo. Él creía que yo me iba a echar para atrás. Y ahí vino y se armó el rebú. Cuando yo lo tenía de ahí a ahí, yo le tiré un bolazo. Fue tan dichoso que la bola le dio a uno de los coches. A uno que se llama Joe Pinatano y gritó. Y fue mi reacción. Le dije, eso está bueno, porque tú no quieres saber de los latinos tampoco. ¿A sí mismo? A sí mismo le dije. Y ese alborro guay. Ese me costó 5 mil dólares. Y ese mismo año, cuando vamos para el juego de estrellas en San Francisco. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del 1982. Me dice el presidente, veo yo el presidente de la liga, un traje bien elegante. Le dije, presidente, ahí están los 5 mil dólares. Se echó a reír. 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 ¿Hubo más play todo ese? Sí. Luego en, 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 en Filadelfia. A mí un piche se llamaba Ron Reed, que tenía como siete pides. Y estábamos pichando y él me dio, él me dio, él me dio un bolazo. Porque me querían sacar del juego. Y ahí se armó un rebú. Que yo me metí por abajo. Vino porque a mí me defendían los, los, los. El equipo me, el equipo me defendía. Porque sabía que cuando había, cuando yo les rozaba y había que tumbar a uno. Yo no tenía que darle para tumbarlo. Yo lo tumbaba. Entonces desde que se me acercaba uno. Eso fue un rebú ahí enorme. Pero al otro día yo, yo salía a buscar a Ron Reed. Ron Reed es como el doble mío. Me dice, Mario, ¿tú estás loco? Cuando yo peleé a ser que digo, el diablo es verdad que este hombre está grande. ¿Qué yo busco aquí? Dije que a pelear. Loco uno. Y, y uno que tuvimos en, 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 en Chicago. Porque ese fue el año que Chicago clasificó. Entonces, ellos no me podían ganar a mí. Yo, yo, yo no estaba fácil. Ellos le han ganado a todo el mundo, apoyado a todo el mundo. Inclusive, a mí me llamaron. Eh, esa noche antes. A mí me llamaron al hotel como a las once y media. Una llamada del hotel. Samuel Mejía era mi rumen. Y cuando yo contenté, me dijeron, si sale a pichar mañana te vamos a dar un tiro. Yo, yo, ¿qué? Y le digo, Sammy, oye. Dice, Sammy, ¿qué fue esa llamada? Dijo, mira, que si picho mañana, si sale a pichar mañana me va a dar un tiro. ¿Y qué tú vas a hacer? Digo, a pichar. Y yo, bueno. Cuando llegamos al estadio, yo llamé al gerente, hablé con el gerente. Y yo, mira, eh, 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 ahí al mar. Y paso el pibierto anoche y le hice una llamada. A ver, pues, te digo, no, yo voy a pichar, no, mamás. Digo, yo voy a pichar. Oye, y salí, batí, es práctica. Cuando yo salí a calentar, había una fila de seguridad así. Y yo salí a pichar. Nada, mira, en grandes vidas cuando tú, cuando tú eres bueno, a ti tratan de desconcentrarte, de sacarte de juego. Por ejemplo, yo estaba pichando domingo, un juego contra Filadelfia en Cincinnati, Dave Bristock, coach de tercera base. Ese tipo me goceaba a mí de todo. De todo me decía. Ese día, yo creo que el juego más malo que yo tuve en Gran Liga fue ese. A mí nunca me habían hecho cinco carreras antes del quinto hilo en un juego, era muy difícil. Ese día me hicieron como 400 carreras. Y cada vez que yo iba a cubrir en la raya tercera, me decía de todo. Yo estaba bien, yo estaba bien. A mí me tocaba pichear contra ellos. Mi próximo juego es Filadelfia. Yo le dije al codipide, yo le dije, déjame tranquilo que yo voy a descansar. Déjame tranquilo. ¿Qué pasó? Digo, déjame tranquilo. Yo no corré. No me doy una cerveza. Tranquilo, tranquilo, pa. Llegamos a Filadelfia. Pa. Arrancamos a pichear. Cero, cero, cero. Y yo me pasaba por el lado. Yo nada más lo miraba así. Y yo decía, you fucking me. Ah, perdón. Me dice, tú, voy a ver. Cuando yo hice ese último hago. Yo hice el último hago. Y en vez de yo coger así para el dos hago, yo salí para el frente de él. Yo no le iba a hacer nada. Porque son más cobardes. Son cobardísimos. Cuando ese tipo vio que yo iba para arriba de él, salió. Yo lo que me reí, digo, tú no eres guapo. Nueve cero le metí. Te la cobraste. Me la cobré. Sí, porque es que, oye, a uno, la gente no sabe eso aquí. Las cosas que le bocean a uno en Estados Unidos. Tú ves que aquí le bocean a uno. En Estados Unidos siempre hay una bocina. En San Francisco había uno en California. El último, como yo decía, yo no le hacía caso. Lo último que me decía era Pedro Borbón. Ay, padre eterno. Porque yo no le hacía caso. Pero estaba ahí mismo. Yo entraba aquí y él estaba sentado ahí atrás. Y eso era cabal. Sí. Y como yo no le había caso, me dijo Pedro Borbón. Como que me dice, rebusero. ¿Cómo se define Mario Soto? Yo, nada. Mi niñez, yo creo que yo tuve una, mi universidad fue el ejército, la marina, mi papá guardia. Me crié entre una fortaleza y una base. Yo era un guardista respetuoso. Yo, yo, muy difícil yo le diga todavía a esta altura de juego tú a alguien. He trabajado toda mi vida. Todavía hoy día yo no me siento. Yo trabajo. Yo trabajo. Lo que tengo que hacer, me dedico a lo que me dedico, me dedico a tiempo completo. Yo desde 1990 me dediqué a la Federación de Peloteros y me he dedicado y he logrado lo que, la meta que, estoy logrando todas las metas que me he puesto. En mi vida, nada, una familia con mi esposa. Tenemos tres hijos, dos hijos machos. Tuve mi primera vida en, en, en Estados Unidos. Tengo tres nietas. Nos llevamos bien. Mi esposa se llevaba bien desde que nos casamos. Duré un mes de amores con mi esposa. Tenemos 29 años casados. Me gusta, me gusta, me gustan los campos, los montes. Tengo este pedacito aquí, en Maní tengo un pedacito sembrado de mango, que cuando no quiero subir para acá me siento hago una mata. Cada vez que tengo tiempo libre, esto es lo que hago. Yo creo que las otras cosas en la vida, ya uno, yo tengo 60 años, ya. Trabajé mucho, disfruté mucho. Veinticuatro años retirado prácticamente de béisbol y le doy gracias a Dios que puedo caminar, puedo entrar a cualquier sitio, no tengo que esconderme de nadie. Si tienes que darle un consejo a un pelotero, ¿qué le dirías? Mira, yo, yo le he dado un mensaje. Yo ayer terminé las reuniones con los equipos, con los peloteros. Y yo le digo a ellos, digo, mira, ustedes tienen su uniforme puesto. Acá vemos muchos que teníamos su uniforme puesto, bien puesto. Y hoy día, nosotros podemos caminar a las calles. No maltraten a nadie. No maltraten a nadie. Por mejor pelotero que tú seas, traten de no maltratar. Yo aconsejo mucho a los peloteros de nosotros, los muchachos de nosotros. Y me sentí contento que el otro día llamé un muchachito de nosotros, otro jovencito. Por cierto, lo pusieron de clase A, en la media, lo pusieron en el rote de 40. Entonces, ese muchachito es un ejemplo. Ese muchachito no tenía teléfono allá en Leighton. Yo le decía, ¿qué pasa? Si tu teléfono. No, Soto, yo no tengo, yo no uso teléfono. Cuando yo quiero llamar a mi mamá, yo voy a un sitio y la llamo. Tú, en estos tiempos, tú no encuentras, tú no encuentras eso. Fíjate. El otro día yo lo llamo. Y dice, no, Soto, que estás hablando con mi novia. Digo, oh, tú, dejate una novia. Y dice, no, Soto, yo me llevé lo que usted me dijo. Digo, ¿qué yo te dije? Que me buscara alguna con la que yo me he criado. Digo, eso está bien. Porque es que hay muchos, muchos muchachos que se alocan, muchos que se alocan, se buscan y tienen ese problema. Entonces, yo, ¿qué yo le aconsejo? Que sean humildes. Que sean humildes y que no se olviden de su pasado. Porque muchos, desde que tienen la oportunidad, se olvidan de su pasado. A la doña, ¿qué tiene que agradecerle? Mira, mi, la primera hija de mi, con mi esposa. Es la única vez que yo me he casado. Se casó, ahora es reciente. Y yo, públicamente, lo poquito que hablé, yo le, yo agradecí a la persona, a una, a una hermana de ella y a su esposo que fue que la criaron. Porque de nosotros, un medio amor. Yo regresé de Estados Unidos. Y yo tenía un amigo. Yo le decía, oye, yo, 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 yo era medio joven, yo quiero conocer a alguien que no esté en el medio. Porque yo no soportaba, en casarme con alguien, que llegar a un sitio y esa era novia mía. Pues yo, eso era, era fatal. Entonces, yo le pedí a ese amigo mío, yo quiero que tú me presentes a alguien. Cuando tú estás aquí en Bani. Y cuando yo llegué, me dijo, hay una muchacha. Y yo comencé a rondar esa casa. Y la conocí. Tú sabes, a la vía de Pelotero. Yo en ese tiempo, al mes, yo me la llevé de una fiesta de aquí de Bani. Y cumplimos, cumplimos 29 años, el día 20 de noviembre ahora. 20 años. Me la llevé para Cincinnati sin casarme. Allá nació nuestra primera hija. Regresamos y nos casamos. Tenemos 29 años casados. Criar a sus hijos. Una cosa, mis hijos no son, mis hijas, dos mujeres elegantísimas, no andan en nicotecas. Mi hijo, 18 años, y tú lo puedes llamar ahora mismo, está en su casa. Sale con los amigos a veces un sábado, un viernes, y sale. No andan en tiendas en Bromal de Medio. Mis hijos son bilingües, las dos hembras ya graduadas. El varón Mario, ya graduado del colegio, le di este año porque él quería jugar. No tuvo la oportunidad de practicar siempre, ahora está practicando día a día. Yo en febrero, vamos a ver cómo vemos la situación, porque es más grande que yo, un buen cuerpo, está pichando. Pero está estudiando. Yo le dije, ok, no te inscribes en la universidad, pero conseguí un ingeniero amigo mío que a él le gusta ingeniería y está haciendo unos cursos por esto. Le manda los libros de México y está haciendo, se mantiene estudiando. Y yo le dije, vamos a darle un año a ver si puede ser por lo tanto. Entonces, ella ha sido el que se ha encargado de criar a esos muchachos. ¿Y a tu mamá? Mi mamá, mi mamá trabajó, como te dije al principio, amanecía planchando, lavaba, amanecía planchando, a las seis de la mañana, se bañaba a llevar esa ropa a los marinos, para hacer moritos para nosotros. A pie de Sabanagüey, a cruzar unos montes, a pie a llevar esa ropa. Nosotros, yo mismo cuando pequeño, yo tenía que cargar un paquete de ropa en la cabeza. Nos íbamos a lavar ríos. Ellos se iban a lavar ríos. Nos íbamos en la mañana, en la tarde subíamos con ese paquete, cada uno de nosotros con un paquete de ropa en la cabeza. Porque no había, no había ni un burro. Nada. Nada. Y a veces mi abuela, a las 10 de la noche llegábamos con poca cosa de comer el día entero. Mi abuela, nosotros nos acostábamos, mi abuela llegaba y tocaba la puerta a las 10 de la noche con un moro. Había que levantarse a comer ese moro. Muchas cosas, muchas cosas. Si se encuentra con Dios, de repente, ¿qué le diría? Mira, yo, yo recuerdo, yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño cuando yo estaba en la vida menor. Yo tuve un problema. Yo tuve un problema en el codo. Que si fuera otro tiempo me hubiesen operado el codo. Y yo tuve un sueño. Yo, cuando andaba metido en estas montañas por aquí, que hoy yo no sé, a lo mejor algo me trajo aquí. Y yo nada más recuerdo que yo dije, Dios ayúdame. En ese sueño, yo le dije, Dios te voy a ayudar. Eso es lo único que yo, lo único que yo recuerdo. Porque, no es que, yo nunca he estado metido en iglesia y cosas de esas. Pero yo he sido un creyente desde el tiempo. Mi compadre Rafael Andrés y yo, a las 6 de la tarde cuando vivimos en Madrid íbamos a la iglesia todos los días, siendo peloteros. Yo no soy, bueno y te reitero, no soy, porque la moda ahora es de que busca a Dios, después que usted ha hecho 80 mil cosas. Usted, yo creo que eso hasta lo han relajado. Yo siempre he sido católico y siempre he creído. Y creo que ese sueño que yo tuve fue como una revelación. Y te reitero que después de ahí, a mí la vida me cambió. ¿Te sonrió? Todas las cosas me salieron bien hasta el día de hoy. No tengo por qué quejarme. Pero obviamente, reitero, no soy ese fanático. Ni creo que le hago un bien, como están haciendo muchos peloteros que después de ese diablura se meten a una iglesia. No es que está metido en una iglesia los tiempos para creerle y agradecerle a mí. ¿Pero si lo ve? No, no. Lo abrazo. Lo abrazo. Y le hago la historia. Y hago esa historia. Le hago esa historia porque a mí nunca se me ha olvidado eso. Nunca, nunca, nunca se me ha olvidado eso. Entonces yo tengo que ser agradecido. Yo vine para acá, me mandaron para acá con un brazo, con un problema en el brazo. Pico a no jugar más. Y a mí no me operaron ni nada. ¿Sano solo? Se sanó solo. Yo tuve un problema en la espalda que yo tenía que dormir en el piso. Y a mí eso se me sanó solo también. Yo duré un mes, una semana interna en Tampa y una semana interna en Cincinnati, un problema en la espalda. Y yo tuve una sola visita en Cincinnati solo. Y a mí eso se me curó, se me fue solo. Entonces yo creo que no es, el hecho no es el fantasmear, como digo yo. El hecho es que tu en realidad tu creas y agradeces. Yo, por ejemplo, nosotros estamos entrenamiento. Nosotros llegamos al play a las cinco y media de la mañana. Y cuando yo llego, todo el mundo me dice, Mario, ¿por qué tu llegas riendo? Y te digo, pues, ¿por qué no me voy a reír? Pues yo, mira, me adquirí donde estoy yo. Y yo me levanto bien. Yo tengo que estar. Es que tú quieres. Yo, esos problemas de ustedes, ustedes están guapos. No, esos problemas de ustedes. Yo estoy contento. Yo levantarme a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana, a mí no me importa. Yo cuando, te decía fuera de cámara al principio, que cuando viene a hacer las siete de la mañana, ya yo sé todo lo que ha pasado en el mundo entero. Porque a mí me gusta, a mí me gusta enterarme de las cosas. Señor, encantadísimo. Gracias a ustedes, mi hermano. No, gracias a ustedes por recibirnos y contarnos una buena parte de su interesante historia. Te agradezco, te agradezco que hayas venido aquí junto con tus compañeros a este pedacito que nosotros le dedicamos mucho tiempo. Y tiempo de calidad. Freddy y Joan están encantados de eso. Seguro que sí. Gracias. Ahora vamos a disfrutar. Círculo de Grandes Ligas con Mario Soto. Un personaje interesante, un grande de nuestro béisbol. Pásenla bien, Dios le bendiga. Círculo de Grandes Ligas con Mario Soto. Círculo de Grandes Ligas con Mario Soto.